Asegura Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato, que a pesar de adaptarse a la ley, continuará realizando gira por los municipios del estado durante la veda electoral, pues dijo, la única acción que se ve restringida durante este periodo de tiempo es la difusión de las acciones realizadas. Aseguró que hará todo lo que sea necesario para no infringir la ley electoral, pues dijo, espera ver campañas de altura y elecciones de respeto en Guanajuato. Es un tema en el cual yo cumpliré con la ley y lo hago convencido de veras de ello, porque sí requerimos unas elecciones de respeto, unas elecciones de altura en el estado y en ese sentido no tengo ningún inconveniente. Sobre su tercer informe de gobierno que rendirá este jueves 5 de marzo, el mandatario estatal detalló que lo acompañará el secretario de Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida, del ámbito nacional, así como diversos grupos de la sociedad a nivel estado. Pues esperamos a diferentes sectores de la sociedad, vendrán algunas gentes de fuera del estado, igualmente ustedes, los medios de comunicación, y me da mucho gusto, ¿no?, que va a ser un informe en el cual pues daremos los resultados importantes económicos en educación, en turismo, en infraestructura carretera, que ha sido impresionante, etcétera, ¿no?, de un Guanajuato que sigue avanzando, que sigue creciendo y que bueno, así lo avalan los números, la estadística y que son números fríos. En la Cámara de Guevara, Luis Mario Gómez, Día, Noticias.